Descubrimos y conocemos Espacio Montessori, un método de enseñanza creado por una médica y educadora italiana hace 130 años y que desde hace algún tiempo funciona en el Club Central San Carlos. En esta oportunidad Romina Garbolino, una de las guías del turno tarde, nos habla de la importancia de un espacio preparado en el lugar. Bueno, qué características tiene el ambiente preparado en el espacio Montessori. Bueno, dentro de la pedagogía el ambiente preparado es uno de los pilares fundamentales junto con el adulto y con el niño. El primer ambiente preparado que transita un niño es el ambiente materno, en donde ahí él va a tener todo lo que necesita por parte de las mamás, la alimentación, se va a sentir seguro. Después cuando él sale de ese ambiente va a tener que adquirir un montón de aprendizaje para poder desarrollarse y valerte por su vida. Por eso es importante que podamos preparar un ambiente que sea rico en estímulos, en donde el niño pueda ir encontrando lo que necesita. En este caso sería un ambiente que sea ordenado, simple, estético, luminoso, para que el niño pueda moverse con total libertad y cómodo y sentirse seguro. Bien, es por eso que han preparado todos estos ambientes. Uno cuando llega aquí se encuentra con un simulador de una cocina, con mesas, con sillas, con los elementos de la cotidianeidad. Tal cual. Contamos con materiales específicos y reales, sobre todo, para que ellos puedan evidenciar, digamos, como el día a día en casa también. La inmobiliaria, pues los inmobiliarios que tenemos son, bueno, mesas y sillas livianas para que ellos los puedan trasladar si los necesitan. También contamos con, bueno, las estanterías que están al alcance o a la altura de los niños para que ellos puedan tomar los materiales que deseen. También tenemos adentro de este ambiente un baño y bachas para poder lavarse las manos, bueno, lavar materiales de las piernas. Bien. ¿Cuáles son las áreas de trabajo que sean adecuadas? Acá, en este espacio Montessori, contamos con distintas áreas de trabajo. Una es el área de movimiento, donde las niñas realizan actividades de movimiento y van fortaleciendo, digamos, sus movilidades motrices, sus desplazamientos. Después contamos con el área de vida práctica, donde se realizan actividades específicamente de la vida cotidiana. Esto es, bueno, de lavarse las manos, de la nariz, en donde se van generando confianza y seguridad en ellos para poder cuidarse de ellos, a los demás y al ambiente en general. Rega las plantas. Después tenemos un área sensorial, en donde se ponen en juego todos los sentidos y ahí el niño va, en su mente, ordenando, clasificando, todas esas percepciones que recibe de su exterior a través de los sentidos. Es una casa en miniatura. Es una casa en miniatura, puesto a toda su disposición para que ellos puedan acceder y buscar lo que necesitan y responder a sus necesidades también. Otra de las áreas es el área de matemáticas, que, bueno, ahí justamente se aprende, digamos, conceptos específicos matemáticos con actividades o experiencias reales, material concreto sobre todo. Y también tenemos pensado un ambiente para los niños más grandes, en donde, bueno, se ponen un poco en juego estas áreas, pero con materiales mucho más complejos, de acuerdo a la edad y al estado de desarrollo del niño. Otra cosa que te quería decir, Freddy, para que tengan en cuenta también, es que los materiales que disponemos acá, que hay uno de cada uno, porque de esta manera lo que se trabaja es el respeto, el trabajo en comunidad, la espera, el compartir. Por eso los materiales que disponemos están pensados y para, digamos, para atender a las necesidades de los niños o de la comunidad que atendemos. Bien. Que todos y cada uno tengan su elemento precisamente para trabajar. Y si justo hay dos niños que coinciden con querer el mismo elemento, bueno, trabajamos esto de esperar, lo hacemos un grupo de paridos, lo podemos dejar más adelante, o, bueno, o tratar de ver si quieren compartir ese material con los que se están trabajando. ¡Gracias!